Dos jóvenes fueron detenidos en la mañana del martes luego de ingresar a una peluquería ubicada en Prefectura Naval al 900 y provocar importantes destrozos en el interior del local. El hecho ocurrió a las 7 de la mañana en la peluquería Fabián, cuyo dueño se encuentra de vacaciones. Los jóvenes delincuentes fueron detenidos por la policía cuando intentaban escapar del lugar hacia un edificio de departamento cercano sin lograr llevarse los elementos sustraídos. Los jóvenes permanecieron detenidos en carácter de flagrancia, siendo restituidos a sus progenitores tal como lo establece la ley.